Mi pequeña María Hoy comienzas la aventura de la vida, mi pequeña María Nunca pierdas tu sonrisa y tu alegría, mi pequeña María Una lágrima mojando tus mejillas, mi pequeña María No podrías soportarla, mi pequeña Mi pequeña María Mi pequeña María Que tiene los ojos color de alegría, mi pequeña María Que siempre sonríe de noche y de día, mi pequeña María Que tiene en sus sueños palomas de amor Si un mamá se te desprende de los labios, mi pequeña María No comprendes la ilusión que me regalas, mi pequeña María Quiero darte hasta la luna si lo pides, mi pequeña María No imaginas cuánto tiempo te he esperado, mi pequeña María Mi pequeña María Mi pequeña María Que tiene en sus sueños palomas de amor Mi pequeña María Mi pequeña María Que tiene en sus sueños palomas de amor Mi pequeña María Mi pequeña María Mi pequeña María Que tiene en sus sueños palomas de amor Mi pequeña María Mi pequeña María